Música Señal directa Saludo a quienes nos ven y escuchan a través de Canal 44. En esta ocasión voy a retomar un tema que ya antes comenté con respecto a las viviendas que se construirán allá por el Parque Morelos. Anuncio que hizo el señor Pablo Lemus al parecer en acuerdo con el gobierno del estado. Y es que el tema que ahora se promueve como un negocio turístico más o menos va a generar movimientos que en aquel momento cuando preguntamos de dónde venía el capital no nos han contestado. Pero suponemos, creemos, que es capital privado en terrenos que habría que aclarar si son, siguen siendo de la ciudad de Guadalajara. ¿Y cómo se va a manejar eso? Porque se van a construir viviendas de 35 metros cuadrados que costarán aproximadamente un millón setecientos mil pesos y otras de setenta metros cuadrados que costarán más o menos un millón de pesos más. La pregunta es, ¿quién va a comprar esas viviendas? Porque un trabajador que pueda pagar la hipoteca de un millón y tantos por veinte o treinta años para una familia que difícilmente podría vivir en treinta y cinco metros cuadrados o incluso en setenta. ¿Y cuánto debe ganar para pagar esa hipoteca durante ese tiempo? Sobre todo si va a tener empleo seguro durante ese lapso en el que hoy, en crisis, el trabajo tiene salarios precarios. Pero lo más importante es analizar que ese es un negocio inmobiliario para unos cuantos porque es evidente que sólo podrá comprar quien tiene capacidad económica para ello y que el tema de repoblar la ciudad es solamente un dicho. Es un negocio inmobiliario de tipo Airbnb para unos cuantos que pueden solicitar préstamos, poderlos pagar y con la renta de uno o varios departamentos que podrán pagarse solos en un lugar en donde todos los servicios y lo que venga tendrán que ejercitarse presupuestalmente con dinero público. Además del problema ambiental que ya se habla en todo el mundo de que difícilmente llegaremos con la contaminación al 1.5% de la temperatura a escala mundial. Señor Presidente Municipal Lemus ¿por qué no nos dice con claridad de qué se trata ese tema y por lo tanto ese negocio? No es mal hacer negocios pero explíquenos con claridad. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!